Muchas veces, de manera irregular, como en este caso, normativa, que lo único que hace es llevar a la confrontación en las unidades educativas. Pedirle a los padres que dejen adelante desconocidos a gentes que no son del sistema a sus menores. Intentar intervenir en las escuelas, abrir escuelas en la huelga del 2007. Todos sabemos que esa política ahonda la diferencia y no va a la resolución del conflicto. Esta norma que anunció la Ministra, que todavía no ha sido publicada oficialmente, lo único que establece es una nueva confrontación y busca confrontar a docentes con docentes, a padres con padres y no resolver el conflicto. A tal punto no lo resuelve porque todavía, por ejemplo, no se terminaron obras en tantísimas escuelas ni las obras de edad del EPEC 9. Hay 36 chicos en la ciudad de Neuquén de la escuela 356 que no tienen transporte como cientos de chicos en el interior de la provincia. Por eso los vocales gremiales no estamos dando cuorón en la sesión y por lo tanto no sesiona el cuerpo colegiado. A lo sumo es una norma ilegal, arbitraria, por una decisión política demostrarse que están gestionando. En vez de gestionar conflicto, la Ministra y los vocales de la Ejecutiva deberían estar gestionando soluciones. Propuestas que lleven a que estén el transporte en las condiciones y una propuesta para que mejore y se pueda retomar el ciclo electivo. No solo Estorioni es Presidenta del Consejo, es la Ministra de Educación y es responsable en la mesa y es la que tiene que convocar a resolver esto. ¿Qué es lo que pide el sindicato? Esta medida es ilegal. Se emite en una convocatoria que no fue hecha por notificada a los vocales, gremiales y de la comunidad. De una manera irregular, con faltante de quórum y violando toda la normativa de quienes están autorizados para intervenir en el sistema educativo. Que son solo los docentes en condiciones de activo y legalizado por intervención de la Junta. Con esta decisión injusta, arbitraria, ilegal y además inconducente, el Gobierno lo único que hace es poner la discusión en otro lado en vez de resolver el conflicto. Convocamos a la Ministra, a los vocales del Ejecutivo y al Gobierno a resolver el conflicto y a no inventar nuevos hechos colaterales para intentar desresponsabilizarse de los que son responsables. El sistema educativo de la provincia no funciona por responsabilidad del Gobierno provincial y la incapacidad de llevar adelante una negociación. Negociación es de que se ha escapado todas estas dos últimas semanas ante las distintas convocatorias. Por lo tanto, tranquilidad a la comunidad, tranquilidad a los trabajadores de educación. Esta medida es ilegal, es arbitraria y obviamente los trabajadores de educación desde el punto de vista legal y político no vamos a dejar pasar otro ataque como el que hizo la MPN en 2007 contra las escuelas públicas de la provincia.